La Ramona Ramona, te quiero Tiene una camota hecha con rieles de fierro Y cuando se acuesta tiembla el suelo de mi pueblo Tiene una sillota que hicieron con el herrero Con catorce patas pa' que resista su pesco Condenada Ramona, con razón se estrelló la cigüeña que la trajo La Ramona es barrigona, su cuerpo da miedo Ramona, te quiero La Ramona es pechugona, parece tractor moderno Ramona, te quiero Los brazos de la Ramona son más anchos que mi cuerpo Ramona, te quiero Quería un retrato que fuera de cuerpo entero Y rompió la cámara antes que la dispararan Se compró un vestido amarillo y colorado Hecho con mestilla y diez tapas de torejo Ay, esa Ramona es más fácil brincarla que darle la vuelta La Ramona se nos fue con el hijo del cartero Ramona, te quiero Como no ocupo en el tren, se la llevo en un velero Ramona, te quiero El velero se fue a pique por el exceso de peso Ramona, te quiero Va dando zarpazos pensando en su salvamento Pero no hay cristiano que pueda con tanto peso A lo lejos vemos que se acerca un ballenero Le tiraron redes y remolcan por los pelos Ay, malvada ampolla con patas Come como pajarito Pues no más todo el santo día Creyendo que era ballena la cazó un ballenero Ramona, te quiero Sentadote en la banqueta llora el hijo del cartero Ramona, te quiero Se quedó sin su Ramona por no calcular el peso Ramona, te quiero Ramona, te quiero Ramona, te quiero Ramona, te quiero Ramona, te quiero